y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en un torne y bueno antes de comenzar con este capítulo quiero mostrarles algo que me dio el juego que no tengo idea si lo puedo abrir o simplemente sea para que compre artículos aquí que sería esta pistolita que está aquí dice que me la puedo equipar pero no es cierto ya la equipado y no me la da por alguna extraña razón no me la da en fin como sea también tenemos esta playera que fue la del principio estos pantalones de astronauta que son los que traigo hasta el momento y esta caja misteriosa red mystery box tipo herramienta descripción requieres una llave para verlo contiene uno una cosa a seguir o no sé qué madre una cosa de seguidor el bus paper hat es este con su nombre de papel el bus no sé que sea el piloto aviador sombrero mágico pequeña rosa y para y para y para que es y para o parche del ojo astronata helmet que es este sombrero de astronauta spark playera sombrero pirata face rainbow tie que es este corbata de colores lentes 3d o super raro mítico item y como me imaginaba tienes que comprar la llave pues para poder sacar las cosas que hay va son todas estas un box si tienes que tienes que tienes que comprar ya me lo imaginaba pero bueno anda por lo menos vimos eso ahora sí vamos a comenzar con el game play del día de oink va que nos habíamos quedado aquí cuando matamos a mister chonchol en hasta allá abajo verdad y nos quedamos que íbamos a checar esta arma tan extraña que era con la letra t bueno no no tengo ni idea para qué pongo eso si a todos más pues no no funciona igual va vamos a poner nuestra super fabulosa sniper y vamos a matar a distancia como siempre antes de comenzar va gorra roja de ser bar simpson carnal vamos a ver qué más hay ya casi tenemos todos los skills llenos de esta serie ok ok aquí hay otro wey un chipsito ok creo que ese es un wey no parece no parece serlo va es decir es un wey ok creo que hasta aquí es todo vamos a ver más para acá ah y aquí hay más wey es fuck you se lagueó y no me dejó disparar ahí está escóndete a no mira genial aquí abajo no veo a nadie no veo a naiden ok ya te vi ok ya lo vi oh estúpidos cartuchos acaban de volada wey kaboom 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 por aquí hasta allá wey fuck you ahí está aquí hay un wey aquí hay otro 5 balas ok ya lo vi y vamos a checar todos todos los lados a quitarnos de encima de de encima de encima de todos los que podamos wey no porque después causan muchos problemas los señoritos vamos a aventarnos desde aquí chines madre otro rifle como el que tengo y vamos a ver acá que hay esta madre me sube la comida en corto tengo láser a ver con f no ahora con la g y ahora sí a ver vamos a ver si a este le podemos poner láser sí señor le podemos poner láser está más locochón no y que más nos faltaban diurris algo nos faltaba que era que era que era que era ok era esto y comernos esto vamos a comernos esto tengo toxicidad en el cuerpo se dan cuenta no me había dado cuenta yo wey vamos a llevar nuestras rajitas que si nos sirven a ver y acá no hay nada aquí no hay nadie que dejó una ametralladora bien x ok esto sí me sirve estaría chido quiero subirme acá arriba a construir la neta tengo ganas de hacer eso ok ya te vi carnal verán como me subí en corto que pido wey aquí hay unos weyes que dejó binoculares ok creo que estaría bueno ir por esos binoculares pero espérenme vamos a ver tenemos que hacer la caña de pescar no mames tenemos que hacer un no hombre tenemos que hacer un chingo de cosas y se me metí el veldazo puto maldito vas por los binoculares de una vez desde que desaparezcan necesito cinta ay wey listo varias cosas necesitamos varias cosas por hacer varias cosas a ver estas pildoritas también me las voy a llevar si no puedo convertirme en zombie si no me cuido wey cuchillo gas ok estaba pensando que esta parte donde tenemos todo esto de de estas madres de los pinchos vamos a tapizarlo bien de pinchos para que no tengamos pedos de que nos los destruyan los zombies miren que bien genial y aquí está pues por ahí se hace que pues ya no vamos a ponerlo así no che fortaleza bien locochona necesitamos ir por por varias cosas bueno por árboles de hecho que más que más que más tenemos que hacer banda a ver espérame no chingarnos esto ahí está así se nos quitó wey lo tóxico ya no somos tan pinches dinófonos sigo siendo igual dinófono necesitaba ay que pendejazo me metí wey uy wey no mames vean lo que me bajó de vida no mames wey que estúpido estoy wey que estúpido estoy la neta déjenme ver aquí habrá algo no bueno así se ve que utilizamos las pinches vendas estas que tengo años con ellas no mames vieron lo que me subió esa venda a la goma necesitamos ir a algunos necesitamos ir aquí al hardware que es donde debe de haber masking tape para fabricar una mira telescópica chula aquí no habrá digo parece una oficina este pedo un café internet tal vez haya miren aquí está yeah entonces acabo vamos a salir griega ya me acuerdo que iba a ser cargar balas este vamos a hacer la mira telescópica que siempre está abajo ahí está y ahora que ya tenemos esta quiero ver si le puedo poner mira telescópica a esta madre a huevo por the win pero lo tengo en auto debe de haber no mames nada más tiene auto esta madre pues no llega hasta allá por lo que estamos checando ahorita pero bueno ni pedo vamos a ver si aquí hay balas balas y si estamos en el hardware que pendeja a ver esta madre mmm ok aquí hay otra a huevo vamos quiero saber hay un crafteo bien raro de esa madre que no sé para qué sirva es este necesita una cinta fuck you aquí está la cinta a huevo ok vamos a hacer este crafteo que no sé ni para qué sea esa cosa sinceramente no lo tengo dice muffler makeshift es para los carros según yo a ver espérame me dará crafteo si agarro los pinchos le iba a decir si me da los crafteos para las flechas nada más uy un bate con picos cabrón pero creo que no hace mucho daño ya lo había leído antes ok mmm que más necesitamos hacer necesitamos balas miren podemos hacer pinchos ok mmm escalera oh necesitamos hacer la antorcha me fijé para arriba para ver con dónde va el pinche sol porque luego hijo de la ñonga si se pasan de lancita ya los vi muchos culeros no se estén escondiendo qué es esto de cobra es la que tengo la pistola y como siempre no hay ni madres bueno vamos por árboles bandiurris porque necesitamos la caña de pescar que no nos va a caber voy a tener que tirar la ametralladora grande que no nos sirve de nada esto todo más no nos sirve pero de nada banda de nada nos sirve esta madre que loco es tu hueso bueno pues vamos a tirarla ni pedo no saben qué en vez de tirarla podríamos convertirla en hierro ok no me va a dejar porque tengo que cambiarlo así carga pendejada ahí está y listo no y ahorita vamos con las varitas ay cabrón este árbol me dio un chingo de varitas wey muy pro muy pro profundo carnal profundo este así parece que traigo cabello naranja no manches vamos por 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 porque vamos por esta no que necesitas se me imagino que se te rompe entonces bueno ya tenemos la caña de pescar ah no ocupa tanto ocupa tres espacios ok y necesitamos necesitamos espérenme a ver déjenme checar algo vamos a agarrar esta madre y vamos a ver los crafteos porque no estoy seguro de que nos falte no 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 hasta el momento hay nada nada ok cinco troncos de árbol para hacer el campfire baby campfire pin no se que es eso y no tengo ni idea podemos hacer pinchos wey spikes bueno nos falta mas palitos para hacer otra antorcha asi que vamos por mas palitos cuantos faltaban que la no ay no era eh hasta abajo son tres los que nos faltan nada mas uno dos tres listo ya wey ya tenemos la antorcha ya nada mas nos faltaba una wey osea no es tanto pedo ya que mas que mas que mas cuatro de esas madres podríamos hacer otra antorcha ahorita que lo pienso y son cuatro palitos mas nada mas wey tal vez no este tan malo uno dos tres falta uno ya te vi cabrón desde que empieces a chingar adios ay aquí hay otro cabrón no lo había visto un pinche chefcito pedoresco adios y ahora si vamos aquí hacemos otro ahorita tengo un chingo de metal y hay que aprovecharlo banda el campfire también creo que estaría bueno no un campfire para evitar el frío baby campfire y saben que quiero hacer un piso pine flur que es este que son con tres tres tronquinis déjenme checar que ya estoy lleno de cosas uno dos tres creo que ya tengo tres si no lo tiro a huevo todavía no me alcanza para hacer otra antorchic ok está haciendo de noche ya sé puro pinche tronco aquí dale dale carnal déjenme ver dónde era hasta aquí hasta abajo creo sí falta uno F Y ahí está qué más qué más faltaba qué más íbamos a hacer en este gameplay bandiris bandiris tengo los tres el campfire me falta ok creo que son con tres no ni estoy seguro son seis son cinco faltan dos a ver si me por favor por favor ahí está el campfire qué más falta pues hasta el momento creo que es todo son cinco uno dos tres cuatro ya no me alcanza para otro esto no sé para qué sirva la neta no tengo ni idea ok rifle flecha y tontería inmediata y traigo los clavos sí que están aquí podría hacerme otro campfire a ver pende ok la goma como jodes a ver vamos a ver yo creo que mejor otra antorcha son cuatro sticks sería uno dos tres cuatro a huevo y vámonos a la casa ya vamos a ver checar algunos a ver si ya hay algo llegó algo nuevo cold ace ace rifle ace y eso debe ser de otra arma x aquí debe de haber flares a huevo que también nos sirven green blue hacha se lo está haciendo de noche y me da miedo la noche la neta me da un chingo de miedo la noche aquí ok no creo que no se ha spawneado ni madres puedo agarrar por ejemplo las armas y convertirlas en metal wey pero todavía tengo un chingo de metal de hardcore metal carnal ya vámonos voy a matar a este wey que estaba por aquí aquí está miren poco listo oh vamos a checar aquí de una vez ya que estamos de paso a ver si hay de esas madres luminosas con las lamparotas a ver si están wey no pues no y ya en la mañana lo más seguro es que nos vayamos a pescar pues quiero saber qué pedo wey o sea si pescas de de veras o te dan una lata de atón o qué pedo eso sí es más raro necesitamos balas otra vez digo eso de las balas es constante estar buscando debido a que pues es un pinche de gastadero de coña wey no y creo que el bidón lo tenía vacío wey no si lo tengo full no hay pedo lo tiene en 88 eso no hay pedo y miren quería muchas antorchas bueno ya se nos hizo oscuro mi pedo pero para ponerlas aquí wey no que esté iluminadito este pedo que se vea chévere carnal chévere chévere pásele pásele ahí miren me quemó no me quemó pero tampoco pasó fuck it fuck it fuck it fuck it fuck it que esté bien iluminadito este pedo ay no seas mamón hijo de la chingüeta uy wey hay que tener un chingo de cuidado aquí siempre wey por el siempre de los siempres en el nombre del cielo sea el señor amén no ahora si vamos para arriba y aquí ay wey yo dije que pedo con la iluminación vale caca extinguir ah y lo puedo volver a aprender a ver déjeme checar ah si lo puedo volver a aprender que buen pedo como que hay un pedo aquí con la iluminación va iluminación del señor yo creo que hasta acá estaría o donde lo pongo wey o aquí no seas mamón es como que un pedo de iluminación pero bueno no pasa aquí quiero poner un piso a ver si se puede pegar a esta madre para poder extender un poco más todo esto wey y aquí está el piso por supuesto que sí no seas mamón a ver si no me caigo no wey no me deja no mames es neta bueno igual nada más era para probar no me imaginaría que se pudiera así o no crear de deberas un piso wey como tal a ver vamos aquí wey uy cabrón casi me caigo me rompo toda mi maraca a ver vamos a hacer este pedo no se puede que putas no se puede joder pues no se puede dicho y hecho no se puede uy no mames no estoy en la súper ahorita está ahí abajo wey que digan no mames ahí hay luz vamos pinches putas wey si es que algún día alguien me encuentra ok que pedo pinche iluminación como que jala cuando se le antoja esta madre ¿Qué pasa si le pego? A ver, chinguesa madre Upsi Pensé que me la iba a regresar, wey Pues no me la regresó Tres, cuatro Ay, a ver Espérame, creo que Sí, señor Yo soy de rancho Me puedo hacer otras Sin creciendo, ¿no? Obviamente Ah, ya entendí, es que esa flecha que Tiene saliendo, es el espacio En la que puedes poner Entre una y otra Y es hacia donde va a dar la iluminación Es ahí, ¿no? Sí, miren Bueno, tiene un poco mala iluminación Pero ahí, miren, es que si hago esto Tiene mala iluminación, bueno Ni pedo Y lo del piso Este lo voy a construir ahí abajo, yo creo No, ya sé dónde lo voy a construir A ver si me da el chance esta madre, ¿no? Quiero luz, aquí me lleva la goma Puta, ni esa se ve, wey Repitera Ni esta se ve Ah, no, sí Voy a apagar esa madre Porque realmente son gastadas de gasolina Y como estar gastando así Pues como que no No, no, no ¿Qué más nos falta? Bandiurrita Bandiurrita Qué bonito Qué pinche ¿Cómo se llama? Ahora sí que les iba a decir Vela Tipo Antorcha de Minecraft Nada más que está así Tiene agarradera Para poner en la pared No como las de Minecraft Que están todas extrañas Esta madre no sé Qué sea Y para qué sirve Me faltó poner Esta chingadera Allá abajo Ahorita vamos a bajar De todos más Porque quiero ver Desde la lejanía Cómo es que se ve, wey ¿No? 82 por ciento Nada, no hay pedo Este ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? El campfire Estaba yo pensando En ponerlo aquí mismo Nomás para que hubiese Iluminación aquí A ver Aquí mismo, wey ¿No? Pinche fuego Al lado de la gasolina Wey Para que valga Verga Toda la chingada ¿Qué es esto? Bomba de humo No Gracias Quiero Irme hasta acá Para ver Cómo es que se ve Iluminado ahí Ahí hay otro bidón De gasolina Y unos Culeys Cabón Cabón Mechanic top No, gracias Yo creo No, no me lo voy a llevar Es que sí estaría bien Pero Yo creo que no Yo creo que no A ver Vamos a ver Aquí en este edificio Siempre hay un wey Aquí Siempre A ver Vamos ahora sí A quitarnos los lentes De visión nocturna Vamos a ver Cómo se ve Miren cómo se ve Wey Qué bonito No No seas mamón Se ve re chulo La neta Se ve bien chulo Este pedo Me gusta cómo se ve La verdad Se ve muy bien ¿Qué otra cosa iba a ser? Bandillo Riz Peña de pescar Ya tenemos esto Miren esta pedida Qué pedo con eso El agua Lo voy a poner ahí Oh Me iba a subir los skills Que ya me faltaban Tengo 187 Wey Ya tengo así Mecánica full Y Experiencia 127 ¡Tarán! Ya lo subí todo Logro desbloqueado Logro desbloqueado Support Y Mastermind Ahí fue A huevo Ya tengo todos los skills Y pues puedo seguir subiendo De Pues de experiencia No sé para qué es Pero bueno Este Vamos a ponernos Estas madres Porque la neta No veo nada Y no me ha salido Un culero por ahí Hasta ahí hay un chefcito Creo que esta es Mi última bala No Tenía otro cartucho Tienes Bueno Pues en fin Como sea Cybertud Uy Este Ese cartucho Que acabo de agarrar Es de esta arma Que traigo Justamente Para acabar La de cagar ¿No? Que cagado Que cagado Vamos a ver Que hay aquí Como siempre No hay nada Explosivo Espérame Si lo agarro Quería ver Lo de El crafteo Que hice Con las dos latas No entiendo Para qué son Ni nada Quiero hacer Una escalera De hierro De metal Para que no Las rompan Tan fácil Los zombies Pero necesito Más metal Este Quiero tener También Una fortaleza De respaldo En caso De que me Toque Full moon Un por aquí Este pedo Y vean Como se ve We A ver Vamos a apagar Esta madre No Si cambia Mucho El pedo Yo creo Que vamos a hacer Más campfires Que esta madre We Porque Esta gasta Gasolina Mientras Pues ahí Le dejamos No hay pedo Vean No se ve Ni madres Ahí We Para allá No se ve Nada más Que el pinche Cielo Entonces Vamos a poner Esto Vamos allá Arriba Que hay aquí Un skin tape Ah Iba a checar Algo Ahorita Que estamos Aquí Cerca De la calle Aquí hay un carro Verde Quiero saber Algo Me voy a meter We Es más Mejor aún Vamos a llenarlo De gasolina Al final Acabo que hice La gasolina Luego Luego Puta Lo que se llenó No más Se lo voy a echar Aquí a un frente Ja 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 Que pedo We Ya me salto Un bidón Y uno Que me voy a llevar Lleno Porque no me gusta Tras lo vacío Vamos a echárselo En el techo Chingue su madre Yo Así lleno yo Las cosas 100% Y es un carro verde Bonito No sé No sé si es Porque me tenga Que subir o algo Para ponerle ¿Dónde está? Esta cosa We No sé Para qué sea Esa madre Supresor Supresor A gunshots A bit Get her Dice ahí Que es un Supresor We Pero un Supresor De qué A ver A ver A ver A ver Making shit Muffler Making shit Supresor Amaze gunshots A bit Keter No tengo ni idea Creo que es como Un expansor De De balas De escopeta Creo No estoy seguro We No estoy ni Ni tantito seguro No La neta Bueno Vamos al Edificio Este alto De este lado Quiero saber Si puedo poner El piso De madera Acá We Y Hay que ir Por más Tronquitos Hay que ir Por más Tronquitos Para seguir Haciendo Más campfires Y que esto Todo lo de aquí Abajo Del puente Este iluminadito Lo que quiero hacer Es que a la hora De que nos caiga La noche No me sorprendan Con que haya Un chingo De zombies Etc Etc No Aquí está mi casa Vamos a checar Cómo se ve Sin los lentes Si cambia el pedo Bien machín Que voltees así A cualquier otro lado Y no veas Nada más Que esto We Con iluminado Si te Si te da una idea De que ahí hay algo Hay algo O alguien No Esto es muy chido Ponte los lentes Puto Porque no veo Nada We La neta No veo Ni madres Como que Andara oscuras Está machín Bien que Ahora si Aquí de la comida No tengo pedos Oh Esta madre We Si Creo que Ahí cabe No No cabe Ay Bueno Podríamos hacer Esto así Ahora si Cabe Y eso Lo convertimos En metalito Y luego Aquí El piso Vamos a ver Si cabe Este es donde Quiero hacer El refugio We ¿Por qué No me Deja Orale Lo puedes Voltear Yo no Tenía Ni idea Ese es el Problema De este Pedo Es que Quiero Brincarle Para allá En corto En caso De zombis Pues creo Que no Lo voy A poder Poner A ver Chingues Me voy Aventar Nada más Es para Ver Miren Aquí Como si No sean Cule Es que Que pedo Que Que diferencia Tiene Esto O que O sea A huevo Nada más Es un Piso Así Y en X ¿De qué Chingado Sirve Entonces Tener Un Piso Pues no Sé Que Que pedo Con esto O sea Es un Piso Y ya O sea A huevo Tienes que Poner El piso Para poder Poder Poner Paredes O como Está la Onda Es lo Que No Sé We Sán Que Vámonos Por la Segura Y vamos A subir A este Edificio Que está Aquí Pero Por la Segura We Porque No Me lo Voy a Romper Toda Desde Ahí Arriba Digo Ya lo Intenté Alguna Vez Brincar Y Puse En Corto Llegar En Estas Escaleras Desde El Puente Y Si Se Pudo We Pero No Falta Que Este We Y Que Creen Que Es La Única Manera De Subir We El Elevador No Sirve En Aquí Agachado También Me Puedo Ah No No Te Puedes Meter We Oh Ya Levántate We Vamos Aquí Al Hardware Aquí Hay otro We Y Aquí Hay otro Y Hasta Ya Hay otro Listo Aquí En el Hardware Deben Haber Cosas Muchas Muchas Cosas Pues No No Hay Ni Tantas De Acabar La Pico Plot Rope Descuerda Plot Chale Banda Ahora No Encontramos Nada We Martillo Nombre Oh Que Bonitos Wow Vieron Siempre Aquí Hay Un Bug We Que Me Hace Brincar De Más Miren Aquí No Puedo Brincar Por Alguna Razón Muy Extravagantemente Extraña No No Puedo Subir Ahí Yo pensé Que Si iba A Poder Bueno Vamos Al Polis A ver Si Ya Hay Balas Cabrón Cabrón Es Que La Neta Ya No Tengo Balas Y eso Está Muy Mal Muy Muy Mal Muy 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 Mal No hay Weyes Y Tampoco Balasca Yo creo 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 que Debemos Dejar 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 De jugar Por un No Como De Debemos De Ponernos a hacer Las antorchics De una vez No Aquí está Algún salado A ver Vamos a ver Miren 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 Ahí está El bate Para hacer El bate Con 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 Clavos Wey Ah Que Poca Que Bonita Que Bonita Mamada No Hay Nada Wey Ah Que la Canción Wey Véganme Checa Checa Atrás De la Edición No Hay Nadie Porque Si no Me va A perseguir El Culero Es Miren Hay Hay De Estas Madres Todavía Cuántos Se Necesitaban Para Hacer Ese Pedo Ay No Recuerdo Tablones De Madera Pa Que Coño Las Puertas Ni Pa Que Hacer Las Wey La Neta Aquí Tengo La Escalera Tengo Una Idea No 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 Iba Resultar Bien Bueno Ese Es Con Ese Pedo Listo Dos Más Cronquinis Y No Con El Y Si A Ver A Ver Que Estoy Bien Revuelto En Cosas Wey No 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 Tu Quédate Ahí Tu Quédate Ahí Si Si Cabe Wey A Recoger Todo Lo Que Se Pueda Wey Y Y Y 1 2 3 4 5 A huevos Que Más Que Más Nos Falta Las Escaleras Ya Tengo Para Escaleras Pero No Voy A Escaleras Estas Estas Madres 1 2 3 2 3 No No Creo Que Me Alcanza El Espacio La Neta O Aquí Más Si Como Era De Esperarse No Me Alcanzó El Espacio Cañangas Ñangas Entonces Me De Alcanzar A huevos Aquí Para La Antorchita Otros Dos Sticks Y Otros Dos Palitos Y Ya Tengo Para Otra Antorcha A huevos 1 Y 2 Y Ya Tengo Para La Antorcha Y Se Nos Acabó El Metal Ahora Vamos Con Estas Madres Que Son Los Que Nos Dan Los Camp Fires No Tengo Tengo Pinchos También Aquí habría 1 2 3 4 5 Si me alcanza Para Otro 2 3 4 5 Y Vamos A Otro Camp Fire Otra Fogatilla 1 2 3 4 Y si me alcanza Para otro Pero Ok 1 2 3 Ya no hay Más Faltan Dos We No Ya no Hay Más Más Por Este Acá Quítate Pinche Árbol No Me Dejas Ver Ahí Está Y Y Ahí Está El Camp Fire Y Ahora Creo Que Debo De Apurarme Porque Está Amaneciendo Si Híjole Ya Se Acabó La Luz Se Acabó La Luz Más Bien Está Saliendo La Luz We No Y Ese Es El Problema Ay Que Pendejo Me Vine Por Acá Adiós Salta Alto Ya Este We No Es Mamón Bueno Pues Esta Madre Pues Ya F Uy No Es Mamón Casi Caigo Otra Vez Ahí We Pinchos 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 No seas Mamón Que otra cosa Me hace falta Bandiurris Bandiurris Style El campfire Quería varios campfires Muchos de hecho Muchos Una exageración En campfires Para evitarme El pedo De que hubiese Un montón De culeros Por todos lados No Vamos a ponerlo Aquí Aquí No lo sé Miren Es que tengo Muchas entradas Vamos a ponerlo Aquí ¿De dónde De dónde Estará Bueno ¿Cuántos Me quedan? Tres Vamos a ponerlo Por acá ¿No? Me quedan Dos Me van a hacer Falta Falta Que estoy viendo Este Déjenme ver Pondremos Es que allá Arriba Ya tenemos Las antorchas No mames Otro generador Chinga Tu madre Que loco No mames Si este Se pudiera Si este mapa Se pudiera Poner En este Bloqueador No mames Que piche de bloqueador Se pudiera poner En un juego Multijugador Wey Así ya como lo tengo No mames Ok Si llega hasta allá Entonces este Yo creo que Estaría bueno Ponerlo por acá ¿No? Oh Que la chingada Es matri Hina Me quedan Tres LOL Ok Aquí ya hay Yo creo que Uno por aquí Estaría bien ¿No? De hecho Aquí A ver Me quedan dos Yo creo que Hay que poner Otro Uno por aquí En medio Estaría de bueno Y el otro El último Lo voy a poner En el edificio Que les digo Ya me iba a meter Aquí bien Yolo No mames Wey Que loco Se ve Un checasa De borrachos O no se Que madre Wey Pero se ve Bien Loco A huevo Si llegó Wey Aquí no hay Nadie Esto es aquí Donde quiero Llegar A ver Tengo antorchas De amadres También Wey O sea Que está Chulo El pedo Vamos a ver Si llegamos Yolo No seas mamón Wey Y vean Como está Despacioso Aquí Pues no se pueden Subir los zombies Porque Está el elevador Chingado Ok Y la única Forma de subir Es por aquí Wey Vamos a hacer Unas escaleras Y no me alcanza No me alcanza No seas mamón Y la neta Este edificio Está bien alto También Pero bueno Banda Esto ya lo veremos En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Nos vemos En la próxima Con más un torne Espero que les esté gustando Esta pequeña serie Tipo Minecraft Y Pace Y Apocalipsis Zombie De todo Hay aquí un poco Lo que no se Miren por ejemplo Allá No sé No creo llegar ¿No? De un salto Para empezar No creo llegar Pero también Estaría muy chido Y no se puede subir Aquí si Podríamos Pegar una escalera Wey Y nos subimos Por aquí No me deja Como no me va a dejar Ahí está Estaría chido Bueno bueno Banda Hasta aquí les dejo Este episodio Nos vemos en la próxima Valdita Bye No me va a dejar No me va a dejar No me va a dejar